El verano se ha aprovechado por muchos para hacer largos viajes, pero si se va a hacer en coche, antes de tomar la carretera se debe revisar el vehículo para evitar futuros sustos que arruinan las vacaciones. Lo ideal es acudir al taller con una semana de antelación. Que vengan para revisar las pastillas, los discos, expresión de neumáticos, amortiguación, que es muy importante, todas las cosas que miren la ETV, lo que aquí también nos dedicamos a revisar. La gente viene mucho últimamente para mirar las cargas de aire, que eso es lo menos importante quizás, no depende de la seguridad, pero es lo que más le importa. Que el coche enfríe y luego lo demás, que si no frena no pasa nada. Y es que aunque el coche haya pasado la ETV puede encontrarse en mal estado para realizar un largo viaje. Los conductores saben que lo más importante son las ruedas. Lo primero, mirar las ruedas, es lo más importante, las ruedas que no estén gastadas y comprobar todos los niveles de los líquidos, como se suele hacer, lo que te enseñan en la autoescuela. Cambiar en las ruedas y todas las cubiertas y todo, varias cosas, vienen condiciones. Bueno, pues encarga a mi marido de llevarlo al taller, unos días antes lo lleva y lo revisan de todo. De hecho, la reparación que se necesita realizar más comúnmente es el cambio de la pastilla de frenos. La diferencia de espesor es bastante clara, ¿vale? Entonces se cambia pastilla y disco de frenos, se pone todo a punto, también se cambia el líquido de frenos y se queda la parte de la entera de frenos nueva, ¿vale? Esto es uno de los problemas más graves de la gente, ¿vale? Que no cambias pastillas y el disco de frenos se desgasta por el problema de roturas, de gripaje de pinzas y cosas así. Pero no son solo los coches los que deben ser revisados. Las motos también tienen que pasar por un pequeño chequeo antes de salir a carretera. Tanto neumáticos, frenos, amortiguadores, cambiar de aceite también, revisar toda la moto antes de viajar. En este taller, el mantenimiento de un vehículo utilitario común suele costar entre 100 y 150 euros al año. Un precio bajo cuando se trata de invertir en seguridad.